Hola, en esta ocasión les voy a mostrar hermosos pasteles de Mickey y sus amigos. ¡Ay! Es tres pasteles en un cuadro. Pues porque está el Pato Donald, está Pluto, Goffy, pues todos los amigos. Vean, pero lo repartieron entre los pasteles. ¡Guau! Es como un parque de Mickey. ¡Ay! Es un añito. ¡Andreú! Miren qué bonito. Aquí también. Un pastel acá y vean este doble. ¡Ay! El nombre del niño así en cada letra, en cada así como popotito. ¡Ay! Se ve como divertido, bonito. Y luego vean el trenecito. ¡Ay no! ¡Qué belleza! Acá otra vez, tres pasteles. ¡Miren nada más! Vean esta belleza. Seis añitos. Aquí están como los looks de los días. Aquí está el del Pato, de la Mickey, 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 Mimi. Este será Pluto, porque pues ahí se trae el hueso, la boina del Donald. ¡Qué belleza! Vean este, un añito. Tres pasteles. Uno grande, dos pequeños. O sea, se va haciendo más chiquito hasta que esté el más pequeñito. ¡Qué hermoso! Vean qué belleza. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! Vean acá. ¡Feliz cumpleaños! Vean todos los personajes en el trenecito. ¡Qué divertido! ¡Qué bonito! ¡Ay, miren! Acá los... Las orejas. ¡Qué belleza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué divino pastel! Ya tienen su favorito. No saben ni cuál, ¿verdad? Miren. Estos arbolitos se comerán. No, ¿verdad? ¡Ay, con las nubes! ¡Ay, Daisy tan romántica! Miren cómo mira Donald. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Este... Este tiene los colores bien bonitos. ¡Bien fuertes! ¡Vean! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué belleza! O sea, aquí este tiene las caras grandes. La de Mickey, la de Pluto, la de Donald, la de Buffy. ¡Miren qué bonito! O sea, no tiene tanta cosa. Pero sí lo tienen grande. Y se ve maravilloso. ¡Ay, miren qué belleza también este! ¡Ay, no! No sabes cuál escoger. Si tuvieras que escoger uno, ¿con cuál? ¿Cuál elegirías? Espero te gusten mucho estos bonitos pasteles. O sea, en esto, ¿qué haces? Me enseñan unos seis chicos secos. ¡Gracias,